Hola, me llamo Yara Kinnan y trabajo en Oxmoor Toyota. Si estás buscando un auto nuevo o usado, aquí en nuestros concesionarios les podemos ayudar. Tenemos gente que habla español. Estamos listos para ayudarles en la compra de su auto en su propio idioma. Nos puede hablar, enviar un texto o correo electrónico. Con nuestra gran selección de todo tipo de autos y camionetas, aquí en Oxmoor Toyota queremos ayudar a usted y a su familia a encontrar el mejor auto para sus necesidades. Nosotros podemos trabajar con su crédito usando su número de seguro social o su número ITIN. Aquí les ayudamos con todo de principio a fin. Quiero que su familia sea la familia de nosotros aquí en Oxmoor Toyota. Estamos en cada paso del camino. Yo soy Yara Kinnan, muchas gracias por su tiempo y esperamos verlos pronto.